ellos me dijeron como que yo que yo podía tener acceso a lo 101 secreto del diablo yo a lo cuanto 101 secretos del diablo 101 secretos de satán así en primer lugar el mundo de la brujería es polera por el aire a mí me escogieron para ciertas cosas y no pude llegar a ejercer algunas cosas porque yo no tenía la edad lo mismo pasó conmigo lo mismo entonces hay personas que hay personas que antes de los 30 años me están diciendo que hicieron cosas que no es permitido hacerlo y porque no están en el evangelismo tienen 30 años y me dijeron que hicieron cosas a los 20 y pico que es imposible dígale guarda en este precioso día evangelista western paul de este lado feliz y contento el día de hoy vengo rápido hoy traigo mi padre espiritual mi padre en la fe la primera persona quien me predicó el evangelio a nivel pentecostal en un momento en el que yo estaba ocioso sin oficio me encuentro con este hombre arreglando una paliza y nos predicó del evangelio y no profetizó cosas que en el momento que me lo profetizó yo no lo creía lo encontraba imposible y si hoy en día usted me ve predicando es simplemente la materialización de algo que ya dios a través de él no solamente lo profetizó sino que fue el instrumento de construir la mayoría de los conocimientos que nosotros manejamos a nivel bíblico teológico y a nivel de disciplina la gloria sea para el señor se dicen que creo en esto que el siervo no es mayor que su señor por eso es que por más alto que yo esté nunca me creeré superior a él siempre mantendré lo que es un respeto porque la biblia no se equivoca el siervo no es mayor que su señor por eso usara tuvo conflicto con agar porque ya agar se estaba creyendo tanto la película que ella se creía mayor que su señor y quiero dejar que él se presente muy buenas mi nombre wilfield obrito siervo del señor y estamos aquí en esta hermosa tarde gloria al señor para edificación a los oyentes amén que pueden visualizar estamos aquí más que contento así es que prepárense que vamos vamos a desglosar un tema muy importante en esta tarde bueno yo sé bueno ustedes no suelen ver al pastor wilfield obrito ya que él no es una persona muy inclinada a la parte cibernética de hecho es una persona que tengo desde aproximadamente 2007 2008 que me sé su número de teléfono de memoria c31 54 50 entonces usted sabe que hay un tiempo en que entramos aguas a y con el tiempo que tengo viéndolo a él en guasa nunca he visto todavía un estado que la pública no yo no publicó él nunca ha publicado un estado ya usted pueden ver y que le digo y si usted puede ver alguna foto de las redes porque sus hijas se han encargado de esto son cosas que no me lo han dicho pero si uno sospechando y especulando puede llegar a ciertas conclusiones es así y que le explico le estoy dejando dicho con esto la razón por la cual usted no lo ve frecuentemente en las redes creo que me dio esta entrevista a mí por por la consideración que nos tiene a nosotros por la consideración de este ministerio agradezco la invitación padre amén amén la cual usted no ha concedido y estamos la orden amén y que les digo ha salido si en la plataforma de hansel de jesús y a los inicios para darle un soporte a hansel pero hoy me tocó a mí de verdad me tocó a mí y lo primero es el tema que vamos a tratar hoy es el tema mitos y verdades de lo que es el satanismo amén mitos y verdad amén usted dirá porque tú lo traes para que hable de mitos y verdades del satanismo lo traigo ya que sus antepasados su antiguo papá llamado sanave quien estuvo muy inducido en el satanismo luego él estaba corriendo por esas vías de hecho en sus brazos tienes marca y signos satánicos era un hombre machetero era un hombre muy fundido en las drogas y el hecho de que él esté aquí es un milagro de nuestro señor jesucristo amén amén y por eso como él es muy experimentado en la materia creo en el testimonio de él y porque creo en el del porque él nunca utilizado tampoco su testimonio para monetizarlo ni nada por el estilo etcétera o sea si él hubiese sido otro y ese tenido más de 20 dvd porque cuando él se convirtió en los tiempos donde estaban isaac sancho y esa gente alexander lávila él pudo haber aprovechado también y grabado su testimonio y me buscaban para eso me buscaban yo nunca quise y él nunca quiso bueno primer punto pastor que quiero preguntar sí cuando fue en el momento el tiempo atrás que usted quiso o se sintió inclinado para empezar el satanismo quiero que le explique de una manera clara qué es el satanismo en sí sí realmente no fue como una inclinación que salió como de mí yo tuve un problema un problema en la calle tú sabes uno andaba en la calle en la delincuencia y tuvo un problema bien serio el cual no 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 voy a entrar en detalle no quiero pero si era serio el problema que tuve y me encontré con un amigo me encontré con un amigo que me que me me dijo como que él podía ayudarme a resolver eso y yo en la desesperación pues entonces él me llevó para donde un brujo y cuando él me llevó para donde el brujo y ya yo sabía de brujería y de hechicería y él me llevó es para reguardar meses me llevó para para que me reguardarán para para que no me maten en la calle a causa del problema yo yo tuvo una persecución y cuando él me lleva al lugar que me recuerda supuestamente porque la biblia dice que jehová es mi guardador entonces y allá en me involucran allá me involucran después me manipulan diciéndome que que ya ellos me hicieron el recuerdo y que si ellos quieren ellos pueden hacer que me maten y y que me dijeron que yo era útil para para hacer satanita de hecho utilizaron una palabra que yo lo escuché por primera vez y pocas veces en mi vida yo he escuchado por lo menos menciona eso y era hay gente que no sabe que existe eso ellos me dijeron como que yo que yo podía tener acceso a los 101 secreto del diablo yo 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 a lo cuanto 101 secretos del diablo 101 secretos de satán así entonces de hecho por eso por eso que ellos que querían utilizarme a mí porque no todo el mundo califica para para hacer para trabajar con los 101 secretos del diablo porque hay gente que califican para trabajar por lo menos en la 21 división hay otro que califica para trabajar en lo en la 72 división 1 califica para para 21 división no todo el mundo califica para la para la 72 y entonces en el caso mío dijeron que yo calificaba para trabajar en lo que se llama los 101 secretos del diablo eso es eso ya son gente que pueden desaparecer gente que pueden salir del cuerpo y al a las a las alturas a las regiones celeste a hacer reuniones no todo el mundo califica para eso wow pero es impactante porque mira porque me llama tanto toda la atención pastor porque a nivel de redes sociales si no voy a poner en duda los testimonios de los demás perfecto pero yo veo personas que cuando salen a las redes a testificar su antepasado su pasado yo digo pero como que te no tenía brillo ni de eso sí me entiende o sea tú dices pero como que tú difieres porque que todavía la persona dio la libertad tú siente la vibra tú siente el peso espiritual claro que sí que o sea porque que para dios sacarte de una influencia una atadura espiritual como esa dios tiene que reemplazarla por otra amén o sea tú el reemplazo como que lo sientes guau este tipo sabe que salió de un lugar tremendo porque ya tú quedas siendo una persona misteriosa tú es exacto tú como que la parte espiritual tiene siendo parte del pan cotidiano tuyo eso es así parece como raro la persona tú lo ves tú dices ese tipo no es normal exacto no es normal y tú ves gente mi hermano que son gente común y corriente que te van a lanzar ciertas informaciones que están al acceso de youtube al acceso de un chatbot al acceso de google sí porque google te habla de la 21 divisiones y le te habla de la 72 ahora yo escucho ahora la 101 secretos de satanás si es algo que impacta si yo al ver todas estas cosas como que se han salido de control en estos últimos días yo he tratado de sacar el contenido de ocultismo de mi canal de youtube porque la gente se han inclinado mala brujería que a lo a los conocimientos bíblicos por eso he tenido que traer la león para que hable aunque sea algo raro para que hable desde lily de la culebra de la serpiente del edén y te sabes entonces bueno yo sé que usted no es muy cibernético pero partiendo de algunos fragmentos de vídeo que usted ha visto si cree usted en total 11 en un 100% de las cosas que se están transmitiendo a través de las plataformas digitales como que son ciertas o son inciertas usted me puede enumerar algo como que usted ya esto no me encaja esto me encaja bueno en primer lugar en primer lugar el mundo de la brujería es por edad que a mí me escogieron para cierta cosa y no pude llegar a ejercer algunas cosas porque yo no tenía la edad pero lo mismo pasó conmigo lo mismo entonces hay personas que hay personas que antes de los 30 años me están diciendo que hicieron cosas que no es permitido hacerlo y porque no están en el evangelio y no tienen 30 años y me dijeron que hicieron cosas a los 20 y pico que que es imposible estable porque el mundo espiritual tiene sus reglas y su pauta y la pauta y su rango la pauta no se violan el único el único que 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 traspasa los límites es dios en su soberanía cuando dios quiere usar la soberanía de él pues entonces hay el gobernó un muchacho de de ocho años claro pero ya eso lo hizo dio en su soberanía porque dios soberanos de hecho saúl gobernó por soberanía no porque le tocaba el feto porque saúl venía de la tribu de benjamín no de la tribu de juda pero dio pero dios no tiene a quien sujetarse pero todos los espíritus se tienen que sujetar a un orden cuando dios pone una regla una pauta ningún espíritu puede violarlo sino que tienen que caminar bajo la pauta entonces entonces no puede no puede una persona de que con tampoco queda ejercer tantas cosas no no lo lo en el mejor caso queda loco en el mejor caso puede quedar loco porque estamos hablando que tiene que tener de 30 para arriba porque en el satanismo el 30 e imitado e imitado porque es una edad sacerdotal es una edad sacerdotal y en las edades sacerdotales que donde entran bautismo de cabeza con la que esto fue bautizado a los 30 a los 30 porque son edades sacerdotal y amén entonces entonces eso es lo primero eso es lo primero hay 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 edad que la gente tiene hay cosas que no lo pueden hacer o sea es como salir del cuerpo como ir a las regiones celeste usted no usted no lo puede hacer porque porque usted no 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 puede entrar a esa dimensión y además además aparte de de la edad es por linaje hay hay gente que su linaje no no califican para cierto papá para hacerse brujo exacto no porque aunque satana use el diseño pero dios diseño a una gente es como una vasija usted me entiende el ejemplo por más que tú quieres echar gas de de cocina por más que tú lo quieres echar en un recipiente como como un tanque de eso de tanque desde ese arroz de un zapacón no lo no es porque no está diseñado para él no está diseñado en el mundo espiritual hay personas que no tan diseñado usted me entiende para 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 hacer para ser un ministro para ministrar en el mundo espiritual entonces hay hay mucha gente que han ido a comprar o sea han ido a comprar a comprar en un ministerio de ese brujo y no lo rechazan exacto porque porque usted no califica no califica no califica porque no eres tú quien elige el lugar lo hay quien te elige a ti el feto entonces lo dice en esa cabeza no poso yo es exactamente es por eso es por eso que aquí también en el evangelio tú no tú no eliges ser profeta eso lo le dio por más que tú quieras ser profeta si dio si dio no 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 te diseño para para que son profetas usted no puede ser un profeta entonces hay personas hay personas que que yo lo veo ejemplo testificando y no saben más o menos el nivel de conocimiento que puede tener que lo está mirando porque yo no sé si si usted lo sabía ejemplo si hay una línea de demonios que si usted lo porta hay otra línea de demonios que usted no puede portar no entiendes y como yo te voy a decir ejemplo hay unos demonios que hay unos demonios que le dicen por ahí los demonios secos esos cuadros que lo ponen en el suelo en tierra que son los demonios que cuando alguien cuando 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 suben a cabeza ponen a la gente que se arrastre en el suelo y eso demonios le tienen miedo al agua wow eso demonios le tienen miedo al agua entonces en el que porta esa línea no puede tener otra por no tiene indios de un parte contraria usted me dice a mí que usted tuvo los demonios secos y también tú me está certificando que que tuviste a los demonios indios es que no caminan mundo wow no caminan juntos ellos son porque por lo menos nosotros que ministramos nosotros que ministramos sabemos que hay demonios que si usted le echa agua él tú le está sirviendo se quedan porque son demonios de agua hay unos demonios de entonces claro claro yo también te digo los demonios indios cuando se manifiestan que es una gente a tú no puede venir a decir que aquí tengo tengo agua de que traer agua no porque ellos piden agua claro cuando sé cuando alguien tiene un demonio indio tuve en cabeza pide agua pide que pide que le echen agua tuve pero hay otros que le está echando cosas de su hábito porque tuve es porque eso lo alimenta pero entonces hay hay demonios que si tú le echa agua se van yo no sé si te hace simbolismo sin decirle toda la sangre de cristo tú le echaste agua y se van porque porque son demonios que ande está el problema le corren al agua ande está el problema entonces en el ministro que hace eso es el discernimiento él dice que tú no sabes si es uno de agua o si uno se porque a veces se te identifican como seco siendo de agua siendo de agua y hay muchas que se ranean y tú crees que santa marta pero otra pero otra entonces yo me doy yo me doy de cuenta cuando usted me dice a mí que usted ejemplo que usted tuvo una línea de demonios que yo sé que son de agua y después usted me certifica de otra línea de demonios que son son secos por lo menos hay el demonio que el demonio que le dice en el demonio san rafael que no le gusta el agua entonces entonces si usted el que el que camina con ese demonio de más más profundo en el mundo hay personas ejemplo pueden aparecer dos mujeres y la dota tan demonio y no se gustan y es por por qué qué demonio que porta cada uno es sencillo eso por eso tuve vecinos que no se llevan bien y tú sí que hay lo que tienen estado más son espíritus contra entonces y si preguntarán ahora en los comentarios pastor que la biblia dice que un reino dividido no permanece para contradecir lo que usted está diciendo cuál sería su respuesta que el reino el reino no está dividido no sabe por qué porque el diablo es de contienda si hay contienda si ellos no están en contienda están alimentando el demonio no dividido porque la contienda y de que el diablo y la enemita también el diablo entonces sea aún siendo hay un enemigo están sirviendo al diablo es sencillo es lo importante porque es lo importante hacer la obra de sataná y si la contienda y el show es parte de el reino de la tiniebla no tan dividido o tan dividido no no tan y el show mediático y el problema es parte del reino de la tiniebla entonces no tan dividido no yo te me entiendes es es como si usted la línea profética y yo soy de la línea pastoral no estamos dividido porque el lado cosa es de dios mire yo creo que cada persona que haya salido del satanismo por eso es que yo soy una persona que estoy teniendo cuidado si en cuanto a diferir lo alinear la contraria la experiencia porque sirvió su experiencia la vivió el sí pero me suje esta pregunta si claro cree usted en el momento que usted tuvo profundo en el satanismo porque tenemos el video hay en otro canal de que usted testifica que habló con un chivo en haití perfecto cuando le fue a hacer pacto un chivo debajo de la tierra si no vamos a indagar en esa parte pero en lo que usted tuvo en el satanismo escuchó o pudo ver porque puede hacer que yo no los espíritus inmundos los demonios habitan en una pestaña o donde habitan no 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 hasta donde yo sé no 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 pueden habitarle en petaña hasta donde yo cómo va a ser no como así no porque que los demonios mira los demonios lo que hace que es que nublan el sentido de la persona ellos ellos trabajan con con el sentido de la persona por eso por eso que que cuando alguien está poseído cuando cuando por lo menos un demonio se sube a cabeza la persona hace cosas y luego no se acuerda por eso es que un demonio te quiero una persona súper endemoniada no puede tener sentido no entonces explícame cómo es explícame esto para yo entender te usted está aquí en dominicana yo estoy en nueva york bajo y supuestamente soy yo la persona que estoy recibiendo liberación estoy de que el demonio y con el teléfono en la mano esa vaina yo no le entiendo yo no puedo entender no vaina no 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 entonces dicen y como tú ministra el espíritu santo y la gente habla en lengua quieren confundir espíritu santo con demonios no es que es que dios supremo dios el único que puede hacer todo lo que le da sus ganas dio los demonios vuelvo y te repito que tienen sus reglas y tienen su pauta mira yo te voy a desatar un misterio dale Atención el que ministra liberación si tú mira a mí me pasó algo me fueron a buscar para echar fuera un demonio en una joven y sabe qué pasó cuando yo llegué me dijo ridículo y estúpido no tan demonio porque te voy a decir porque porque usted como ministro tiene lo que se llama un rango puesto por dios que cuando los demonios te ven tienen tienen que respetarte pero hay un problema entonces todo eso van a listar que los demonios lo han insultado escucha me escucha me te voy a decir algo cuando un demonio pudo insultar a jesús es un bien enemigo cuando un demonio pudo insultar a jesús pero han habido bueno no sé si decirlo experiencia en donde los demonios maldicen el nombre de dios en la gente de pareja del infierno no 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 ok lo que pasa es que yo hablo por la biblia yo eso yo lo creo si quiero si yo lo creo si quiero pero bíblicamente hablando cuando cuando lo jesús llegaba en un lugar los demonios se potraban y y le guardaban su respeto sea los demonios que no respeto una palabra cual el problema hablo pablo cuando cuando yo cuando llegó donde estaba la la divina no pudo faltarle respeto wow ahora bien cuando la mucha cuando la engaña me dijo estúpido y ridículo ya yo me di cuenta que no estaban demonios sí entonces que ten y no ella ella estaba haciendo un show mediático haciéndose pasar por el demonio entonces esos casos se dan no hay un 80 por ciento de esos casos en las redes entonces yo yo le dije a la mujer es prestar más atención usted no tan demonios o yo y se puso se puso a llorar yo le digo tengo tan demonios y porque estaba ahí muchachos y como que como se dio cuenta pero yo yo no le dije no pero es porque los demonios cuando llegan ungidos lo que hacen pero espérate y si un ejemplo llega una persona que aparenta ser ungido y lo insulta que hacemos de otra tuve ya es porque la persona no es enviado no es un enviado puede hacer pero pero cuando un demonio le falta el respeto o hasta le da golpe a un a un ministro ya tú sabes ya tú sabes que él no está bien tuve no está bien tuve él tiene puerta abierta y no y él no es un enviado yo no sé si sí 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 me van a de mentir o si me van a aceptar lo que yo te voy a decir lo que te voy a decir ahora es profundo todavía un ministro está mal si ya dios lo había enviado una época si él es enviado los demonios tienen que respetarlo tanto mal enviamos por eso que tú tú dices y como el tipo hecho fuera demonio porque él 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 hizo tal cosa mal sí pero en él sí pero él es un enviado él es la regala la cuenta con dios pero el carnet yo no se lo ha quitado y mientras un policía tiene el carnet aunque esté en falta puede arrestar gente pero en la policía pero para los civiles el policía y después que dios envió y usted un enviado usted usted todavía usted está en falta con dios hay de los demonios tienen que respetar y por eso hay tanta confusión porque es es que usted un enviado y y no por ti es porque es porque es porque él como el campamento o el bueno si él el batallón de dios no va a quedar mal mira el hijo tuyo el hijo tuyo daniel tú le dijiste que no corran bicicleta y se robó la bicicleta escondido y se fue a correr bicicleta sí que sucede cuando sale a la calle tiene problemas con otro un cacho que tiene bicicleta en el momento tú lo apoyó a él claro usted porque tú no vale a que lo que lo maten aunque después tú lo jade a capítulo aunque después tú le dices yo te dije que no salga está muy buena esa tecista bueno te dije que no salga pero en el momento tú no va a dejar que creen tu va porque ese hijo tuyo tu ejemplo si tú eres amigo de alguien amigo 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 él está la boca problema y en el yo lo apoyo y después aparte de un papá doble suelte sabay yo porque yo porque yo no iba a dejar que te maten porque el 7 si te matan lleva a correr como desleal guau y papá van a decir guau y mira que fulano era el amigo de él tuve pero pero usted está en falta pero pero tú lo va a poner ya ya tal vez esa empresa tecita también así está más que bien mire yo camino así que le digo en estos últimos días lo que es el tema del satanismo si la hechicería la brujería se ha querido como mezclar si y se ha visto en las redes sociales que el que aprende una vela dicen es satanista o es brujo la gente entiende que tú el que aprende una vela brujo tú el que adora un cuadro brujo y cómo podemos diferenciar un satanista de un idólatra bueno no porque idolatra el idolatría solamente el que adora o otro dio que no es el dios verdadero un idolatra puede tratar un evangélico que tiene a su hijo en en el lugar de dios y esa gente que quedan que aunque no sepan desde brujería pero creen en los cuadros y ha hecho un idolatro claro 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 que tiene otro dio que no es el dios verdadero eso es un idolatra ahora bien ahora bien hechicero la hechicería no tiene no 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 tiene que ver comprende vela guay dale si el que porque hechizo tiene que ver es casi como decir hipnotizar el hechizo es algo igual y casi igualito que que la magia yo yo tengo entonces el hechizo no es nada más ni nada menos hacerte ver una cosa que no es ejemplo ejemplo hay gente que mueren hechizado pero no está muerto no lo ve y ve que no respira y para eso para eso no obliga usted busca vela tú nomás tiene que aprender a aturbarle la mente a la gente para que vean lo que no es lo que pasa es que porque hago esta pregunta lo que pasa es que lastimosamente si el tema de la brujería y los testimonios se ha monetizado a tal grado que el que de otro país que es creyente en a esa cosa si se amanece un pollo muerto es brujería una pluma es brujería ellos hay unos hongos que le llaman en jaula ok unos hongos como que son rojos que le llaman me pucar potes ok cacaloa no sé ellos si sale eso en el patio su casa yo entiendo que le salió una brujería ok sí y el motivo de este vídeo mayormente es tratar de sacar lo falso de lo verdadero si de las cosas que pueden ser ciertas las cosas que pueden ser falsas con esto no quiero abrir un momento de que usted especule sobre nadie no 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 la blaise oírlo todo retenerlo bueno y desecharlo malo no queremos hacer este vídeo golpeando a nadie en particular por eso nosotros estamos haciendo esto de la manera más clara amén y más educada a tal grado que ninguna persona se sienta golpeado se siente identificado no no con lo que nosotros estamos haciendo para ella aterrizando como puede un cristiano contrarrectar un ataque de satanismo y de brujería no solamente hay que hay que vivir en rectitud amén y fidelidad hacia dios porque cuando tú vives una vida íntegra para ti para ti aunque es aunque si existe la bolsa pero para ti no existe porque caerán a tu lado mil 10 mil autoridades más a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirar a liberar la recompensa de los individuos ya nosotros nosotros nada más tenemos que que caminaba bajo el abrigo del altísimo y ya mira hay algo pastor y es lo siguiente evito he escuchado eso mucho que hay gente que mayormente han hecho he visto vídeos de gente decir satanistas infiltrado en la iglesia yo me he hecho a reír porque cuando tú me dice que hay un satanista infiltrado en la iglesia tú lo que me está diciendo que donde esté ese satanista toditos son del diablo sí porque que no hay fue bueno si tú me utiliza la palabra satanista de manera de adjetivo no de manera literal yo te lo creo perfecto ahí sí si no me está diciendo porque si tú el que está contrario la palabra un satanista es un anticristo ya eso ya eso se entiende eso se entiende pero en un satanista en sí literal para lo que nosotros conocemos y si a cualquier izado la palabra satanista la mínima persona un satanista si va a vestido de negro lo con lo que tiendan de satanista si lo ven con pero señores no no eso no es así además yo te voy es una cosa yo lo he dicho en diferentes predica que yo he predicado yo testificando de cuando yo yo fui al caje lo en verdad en verdad a el que el que fue satanista sabe que allá ante ante de usted según satanista formal a usted le dicen los evangélicos hay que guardarle un respeto allá mismo te lo dicen ajá sí señor sí porque porque es que no pueden violar entonces yo no entiendo cuáles son yo está sincero y obregado te usó talosa y obregada con brujería yo nunca dije que dice brujero una iglesia entonces como usted me puede explicar de esos satanistas presuntos satanistas que iban de que que lo entrenaban para enfriar iglesia para enviar enviaciones para que la iglesia se enfríe o claro porque porque la iglesia es un impedimento para muchas manifestaciones de eso me lo dijeron allá allá el brujo me dijo lo que le dice en el papá poco me dijo a mí nosotros las cosas que nosotros planeamos hacer en los únicos que pueden que pueden deshacerlo son los evangélicos cuando ahora y una iglesia de fuego entonces que que debemos hacer trata de que la iglesia se enfríe para para el objetivo es que ellos puedan hacer las obras pero que intentó matar medio pero yo no entiendo yo a veces escucha gente dice un satanista intentó matarte y tú dices pero que que y cuando tú tú analizas le haces un análisis la vida espiritual pero porque que y que amenaza del diablo este día no pues yo no entiendo o sea un satanista quiere matar un pecador porque yo no entiendo pero eso como cuando cuando alguien te diga un satanista quiso matarme tú analiza su vida espiritual si tuvo una vida desordenada que no 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 si no lo que pasa que hay gente que dicen así para para ocasionar un llamar la atención para buscar un sonido pero el ellos no andan ellos no satanita no anda dedique para mató una gente así si tú tendría tú tendría que tú tendría que quitarle que quitarle al reino de la tiniebla por lo menos por lo menos 23 brujo ya ellos se sienten se sienten amenazados por ustedes claro pero espero que que ha hecho no es que son la gente que no han hecho nada hoy un satanita te quiere matar y tú llegas tarde a la iglesia como con satanita te quiere matar y tú no te congrega no un satanita te quiere matar no 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 yo no 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 pero no ha matado el pastor de tu iglesia y te quiere matar tú pero yo no entiendo y ahí hay hay ejemplo ahí hay personas que me dicen ministro yo yo ministro sataná 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 me tiene una guerra planta sataná no me deja ni respirar sataná me hace guerra y yo digo pero pero porque diablo yo conozco hombre de dios que están dándole problema el diablo y el diablo como yo no entiendo entonces entonces usted usted que no le da problema de que a ti te quiere matar la chancleta sataná entonces que sataná me odio pero como así hay gente que son los que le llevan la ropa la lavandería al diablo y que el diablo lo quiere matar no 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 pero por dios de su relajo y entonces eso es para ocasionar lástimas y todo esto es todo eso son mucho mucho son chercha que usted me entiende que que uno sabe bien uno está claro que el enemigo o sea ni los brujos ni los satanitas ellos no andan ni que persiguiendo a cuál es el horario específico para orar para hacer guerra espiritual en contra de la brujería y los ataques a la tiniebla el horario fíjate lo que pasa es lo que pasa es qué aunque la gente habla mucho de de orar a las tres de la mañana pero es que si usted se levanta a la misma 3 a guerrilla yo ya te cogieron adelante es que las tres de la mañana tiene que hallarte prendido guau porque si tú empieza a la 3 porque el bueno es como un vehículo de carrera tú te lo dejaste que se vaya adelante tú tienes que venir con el impulso desde allá atrás desde la 2 perfecto entonces si usted se levanta a la misma 3 en lo que usted se conecta en lo que usted esté calienta en lo que tú entras en la dimensión de guerra si tú te levanta a la 3 tú sabías que ahora que tú viene a entrar en la dimensión de guerra como la segunda mañana o fresco y ya entonces ya los demonios los planes que iban a hacer ya lo hicieron últimas palabras qué palabra usted le de ese bello público que está ahí mire su cámara bueno la 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 palabra que yo le puedo dejar a ese bello público que me están viendo en esta hora en lo siguiente crea en el señor jesucristo será salvo tú y tu casa y no y no crea no crea que satana puede hacer y deshacer todo lo que es bueno lo que lee en la biblia sabe que hasta hasta para hasta para ian de hope tuvo que pedirle permiso a dios porque satana no es soberano el único el único que tiene poder para hacer y deshacer y romper todo yugo de la tiniebla se llama la sangre de cristo no importa no importa la la lo atado que tú te sientan no importa la 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 magnitud de de yugo jesucristo es la única solución y la salida no existe nada imposible para él se ha llegado al final de este vídeo no olvides suscribirte a este canal quiero también él no me lo pidió pero para aportación y si quiere comunicarse directamente con el pastor wilfield o brito él va a dejar su número de teléfono yo quisiera que usted mismo diga su número de teléfono y llámelo después de la 12 todos los días hoy yo se lo voy a dar yo lo tengo aquí ya lo tengo aquí el número usted va a marcar signo de más más 18 29 531 64 50 repito más 1 8 29 531 64 50 para oración para lo que dios ponga en su corazón pues ese es el número del pastor wilfield o brito hermano evangelista pues pero él estuvo con usted comparte y dele me gusta y será para otra nueva entrega de su comentario en la cajita abajo que será para una próxima amén no 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 Gracias por ver el video.